Cuando llegamos a un estudio de grabación para realizar un doblaje, la primera información y primordial es la que el director de doblaje nos va a proporcionar. En este caso, hoy vamos a poner un ejemplo de una película que se dobló ya hace muchos años, que todos conoceréis, de la factoría Pixar, que se llama Pichos. He cogido un ejemplo, un personaje de ellos, el personaje malvado, manipulador, egoísta, Hopper, que es el saltamontes que les va robando la comida a las hormigas. El director, pues previamente me ha dado esta información y me ha comentado que aparte de todas estas características de las que os he hablado, manipulador, malvado, egoísta, frío, asesino, a veces colérico, Es un personaje que tiene unos juegos de voz, unos cambios tonales muy, muy, muy no exagerados, pero sí bastante concretos, bastante claros y que tendré que estar pendiente de ellos para asimilarlos lo más posible. Vamos a hacer solo un take, una intervención, que es de cerca del principio de la película, cuando Hopper, que es el líder de los saltamontes, de los malos, llega a robarles a las hormigas parte de las semillas, del grano, que han ido reconectando durante toda la época de primavera y verano para ir guardando para el duro y frío invierno. ¿En caso de parezco? ¿Estúpido? Vamos a pensar en la lógica, ¿no? Vamos a pensar en la lógica, por un segundo. Si fuera ahí, ¿puedo llegar a tu nivel, a tu nivel, buscando por él? ¿Por qué estoy hablando con ustedes? No eres el coño. No te olas el coño. Bueno, como ya habéis visto en esta primera vuelta de take que hemos realizado, nos ha dado, además de la información que hace un momento nos hubiera dado el director, hemos recibido la información sonora y visual, una primera información, un primer acercamiento a cómo es el personaje. Hemos visto que el personaje del que hablamos, Hopper, el saltamontes, el malvado, se acerca poco a poco a una de las hormigas, no sabe quién es, no la reconoce como reina, y parece que empieza como perdonando la vida, como con mucha paciencia, hablando con alguien inferior. Esa es la primera información que yo he recibido. A partir de ahí, la información que me está dando puede ser también que intenta al principio mantener la calma, pero mantener la calma asustando, acercándose. La voz está ahí abajo, está en unos tonos graves, en unos tonos no demasiado rápidos, sí que habla cortante, y poco a poco va aumentando el grado de ira, el grado de indignación, como perdiendo poco a poco la paciencia, que vuelve a recuperar hacia el final. Digamos que es como que le está perdonando la vida, va entrando en cólera, llega un momento en el que está realmente enfadado, levantando la voz, proyectando, gritándole a la hormiguita, y a partir de ahí como que vuelve otra vez a ese estado de calma y prepotencia con el que ha venido al principio de la escena. Bueno, con esta información, seguiremos repitiendo ensayos, seguiré recibiendo estos y otros detalles que iré captando, poco a poco me irá dando el mapa total, y yo lo ensayaré con todos los datos de ese mapa, y a ver qué consigo hablar al final. Vamos a ensayar. Quiero que os fijéis en el ejercicio de lectura anticipada, que antes hemos repasado, y que ahora voy a aplicar ya con la boca del personaje. ¿Qué voy a hacer? Claro, en principio yo tengo un texto que está adaptado, pero puede ser que no lleve las marcas de las pausas, que son los puntos en los que mi personaje para, y que yo tengo que saber para parar también con él. La siguiente vuelta que voy a dar a este take va a ser para empezar a hacerme marcas en el texto que me puedan ayudar a saber cuándo miro al texto y cuándo miro arriba. Do I look stupid to you? Let's just think about the logic, shall we? Let's just think about it for a second. If it was up there, would I be coming down here to your level looking for it? Why am I even talking to you? You're not the Quinn. You don't smell like the Quinn. Yeah, I've done all the marks, and then I'll start to sing bajito. I'll continue to sing a lot more attention to the original voice than my own, but I'll start to mark the rhythm that he has, the rhythm, the cadence that he has, where he has pausas, where he stops, where he continues. It's to say, I'll be taking references to the entries and entries of the interventions of my character. Let's just think about the logic, shall we? If it was up there, would I be coming down here to your level looking for it? Why am I even talking to you? You're not the Quinn. You don't smell like the Quinn. She's learning to take over for me, Hopper. En esta segunda vuelta me he apuntado los sitios donde hay pausas, con una rayita. Ahora, ya sabiendo donde para él yo voy a adelantarme, es decir, a conocer la frase que va a decir él a continuación para poder estar mirando a su boca y aprovechar algún momento en el que yo estoy empezando a ensayar con él a la vez que él está hablando para echar un vistazo a la segunda frase. Vamos allá, a ver si me sale. ¿Acaso te parezco estúpido? Pensemos con lógica, ¿quieres? Reflexionemos por un segundo. Si estuviera arriba, ¿había bajado yo aquí a vuestro nivel a buscarla? ¿Por qué hablo yo contigo? No eres una reina. Tampoco hueles a reina. Esto es lo que más o menos habría hecho en un segundo, tercer ensayo. Es decir, empezar a tomar las referencias de mi personaje, apuntar las pausas. Empezar a conocer y a hacerme con el ritmo con el que él va hablando. Y poco a poco ir asimilando, como una esponja, toda la información sobre ritmo, sobre intención, sobre emoción, sobre dónde están las paradas, sobre las referencias en las que el personaje entra, que pueden ser referencias porque tenemos un código de tiempo en el que tenemos marcados minutos y segundos. Y estos numeritos nos pueden ayudar a saber dónde entra nuestro personaje o también podemos contar con referencias visuales. Es decir, de repente nuestro personaje habla cuando su cara cruza la mano de otro personaje que estaba delante de él. Pues ya tenemos una referencia visual. Una referencia que luego, cuando se quite el sonido original, nos va a servir para dar la marca de entrada, para entrar en el mismo punto en el que entra nuestro personaje. Yo iré ensayando. Evidentemente no voy a hacer todos los ensayos que necesitaría para ensayar este take en condiciones y mandar al director que podemos grabar o sugerirle que podemos grabar, que creo que ya lo tengo, porque bueno, estamos hablando de uno, otro, otro ensayo. El doblaje es un trabajo de paciencia, un trabajo en el que no se recrea el 100% de la información que nos está dando nuestro personaje con un solo ensayo. Evidentemente necesitamos varios ensayos. Aquí por una cuestión de tiempo vamos a hacer un ensayo en el que me vais a ver otra vez a mí, otro ensayo en el que vais a ver la imagen y luego vamos a ver cómo es el resultado final. Vamos allá. ¿Acaso te... acaso te parezco estúpido? Pensemos por lógica, ¿quieres? Reflexionemos por un segundo. Si estuvieses arriba, ¿había bajado yo aquí a vuestro nivel a buscarla? ¿Por qué hablo yo contigo? Tú no eres la reina. Tampoco vueles como una reina. ¿Acaso te parezco estúpido? Pensemos con lógica, ¿quieres? Reflexionemos por un segundo. Si estuviese arriba, ¿habría bajado yo aquí a vuestro nivel a buscarla? ¿Por qué hablo yo contigo? Tú no eres la reina. Tampoco vueles como una reina. ¿Acaso te parezco estúpido? Pensemos con lógica, ¿quieres? Reflexionemos por un segundo. Si estuviese arriba, ¿habría bajado yo aquí a vuestro nivel a buscarla? ¿Por qué hablo yo contigo? Tú no eres la reina. Tampoco vueles como una reina. Si os habéis dado cuenta, el resultado final ha sido una conjunción entre el automatismo de la lectura anticipada, la capacidad de escuchar el original y desentrañar la información que nos da, la capacidad de fijarnos muy bien en los gestos, en las caras, en los ojos de nuestro personaje, la asimilación de la información que nos ha dado el director y fundamentalmente las herramientas que nosotros como actores tenemos y que ponemos en práctica a la hora de enfrentarnos a estos personajes que ya están hechos. Con esto, pues damos por acabado el episodio de hoy, el capítulo de este pequeño curso, pequeño taller de doblaje en animación. Espero que os haya gustado y os vuelvo a ver la semana que viene, que seguiremos hablando de doblaje en animación. Seguramente pondré otro ejemplo, trataremos otros temas y poco a poco iremos creando el cuadro general de las actitudes, las herramientas, las condiciones que necesitamos para poder enfrentarnos con solidez al doblaje de un personaje de animación. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.